Ellos saben que lo tenemos acá en el corazón y seguimos siempre metiendo manos y callando boca. Domingo Activo con su puertito, un programa internacionalmente versátil. Pues nosotros nos vamos a despedir en las cámaras Wendel Mata, Producción Peter, el más lindo que va a decir. Sí, sí, sí. ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! Nos vemos, hermano, con la Fuerte.com, ¿qué se llama? La Maquinaria Deportiva. Está botado ya. Esperamos. Esperamos.